No, 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 no. ¿Qué caras? ¿Quién? Algo así, güey. Mira, Monse, también es muy bueno a veces leer este tipo de cosas porque hay que saber qué pasa en el submundo, güey. O sea, perdóname, pero tenemos un medio artístico asqueroso en México, o sea, cero comparable a Hollywood. Ay, güey, pero es chistosísimo ver lo que dicen estos nacos y cómo se visten y las cosas que dicen para salir en esas revistas. O sea, ni lo menciones, Jimena, nada que ver, güey. Estamos del nabo, o sea, ¿no tenemos, por ejemplo, un Tom Cruise? Sí tenemos. ¿Ah, sí? Sí. Fernando Colunga Ay, o sea, ¡hello! Perdóname, pero que actúen igual de mal no significa que se vean igual de bien Tienes razón O sea, y por ejemplo, a ver, ¿quién según tú sería, o sea, tipo, no sé, la Julia Roberts mexicana? Bueno, pues guardando las diferencias así, bastantes Galilea Montijo Ok, ¿cuáles diferencias? Perdón Bueno, pues que una vive en Beverly Hills, gana un Oscar y gana millones Y que Gali viene de Guadalajara, anuncia zapatos y se gana un TV y novelas Ok, vamos a pensar, por ejemplo, en algo un poquito más, con mayor calidad, digamos O sea, Tina Turner, por ejemplo, ¿quién según tú sería su equivalente en México? Ana Gabriel, güey No, o sea, Jimena, nada que ver, o sea, ¿por qué Ana Gabriel? Porque los dos parecen nombres, güey Ok, lo que sí no tenemos en México es una Glenn Close Perdóname, pero bueno, aplicando tu criterio, que por lo que veo es bastante amplio Sí tenemos una Glenn Close en México Sí, ¿quién? El señor telenovela, por ejemplo, Ernesto Alonso O sea, claro, obvio ¿Sabes lo que se da por botones en México? Los Michael Jackson, güey Ay, no contando talento, güey Ay, no, por freaks, güey, ¿no ves que todos están cirugiados? Mira, ¿cómo le quedó la cara a Verónica Castro, a Lucía Méndez, a Jaime Moreno, así con su pompito? Ay, no, yo loco ¿Cómo se llama, güey? ¿El Naco, está el Palazuelos? No, Palacio Ay, no, pero ese quedó muy mal Pero muy mal, pobrecito, güey No, o sea, está súper cañón, o sea, que todos además se quieren ir detrás de Salma Hayek a Hollywood Ay, pero pobres, güey, porque ya les ganó todos los papeles de criada, los monopolizó Salma Aunque la patima enteró la Bahía y haga su luchita, ¿verdad? Bueno, también, ¿eh? Esa es otra, esa está súper, súper gata No, güey, ¿sabes lo que me da un susto horrible? Que toda la gente decente de Norteamérica, con todos estos losers que se van todo el tiempo para allá Piensa que toda la gente en México somos igual No, güey, con decirte que el otro día en New York me preguntaron que si Italia era mexicana Ay, no, por supuesto que claro que les dije que no, güey Ay, qué bueno Les dije que era de Filipinas, porque como está así ¡Claro! ¡Ay, qué bueno! No lo había pensado, pero tienes toda la razón Qué pena, güey, de verdad que no tengamos un representante digno para el extranjero O sea, un mexicano que nos llene de orgullo fuera del país Sí, pensándolo bien, hay uno que otro talentoso Ay, no Mira a Gael y Diego Ay, no, y hay una que tiene tipo de criada, pero que se ha superado mucho ¿Así quién? ¿Cesi Suárez? Ay, no También tiene tipo de criada, pero no es esa, es Penélope Cruz Ay, qué bueno O sea, ¿sabes quién también se salva? O sea, Antonio Bandera, Javier Bardem y Almodóvar Bueno, los otros ok, pero el último es español, güey O sea, ni siquiera es mexicano Güey, es mexicano, pero le da pena decir Que no ves que es amigo de Rebeca de Alba, Chabela Vargas Lo que pasa es que se mudó a España ¿En serio? Porque aquí el cine mexicano está de hueva, güey ¡Nadie lo entendía! ¿En serio? Claro ¿Y sabes qué, güey? Yo lo que creo que pasa es lo mismo, típico Como siempre en México Es lo mismo, eso pasa también en el ambiente artístico Pues que, la verdad es que son muchos más nacos que gente decente, güey O sea, es como que una plaga, güey Entonces, claro, la poca gente digna, decente, blanquita, como nosotras Que trata de sobrevivir en esta selva Pues somos una especie en extinción ¡Ay! ¡Hay que cuidarnos! ¡Claro! ¡Cuídenos! ¡Ahh! ¡Ana! ¡Ana!